¿Necesitas hacer una foto tamaño infantil, pero no sabes cómo cumplir con todos los requerimientos oficiales? En este video, aprenderás cuál es el tamaño de una foto infantil y cómo hacer una foto de este tipo en solo unos pocos clics. Usaremos Passport Photo Maker, un software para hacer fotos de carnet, el cual es muy práctico y sencillo. Primero, abre tu foto en Passport Photo Maker y elige el país, México y el tipo de identificación. Tamaño infantil En el lado derecho, verás todos los requisitos para una foto tamaño infantil. Aquí, las dimensiones deben ser 2.5 centímetros de ancho y 3 centímetros de alto. Gracias a la detección de rostros, el programa recortará la imagen de acuerdo con estos requisitos automáticamente. Cambia a la pestaña Cortar para una corrección más precisa. Si es necesario, corrige la selección moviendo las líneas. Puedes también rotar la foto si está inclinada. Ahora, dirígete a la pestaña Editar. Aquí encontrarás varias herramientas de edición. Puedes ajustar el brillo, el contraste y la saturación, cambiar el color de fondo o sustituir la ropa. Para cambiar el fondo, solo tienes que hacer clic en el color que quieres. Para enviar la foto online, haz clic en Guardar a archivo. Para imprimir tu foto, cambia la pestaña Imprimir. Selecciona el tamaño del papel y el número de fotos. También puedes cambiar los márgenes y el espacio entre las fotos. Agrega el logo de tu estudio fotográfico con tu información de contacto si lo deseas. Eso es todo. Tu foto tamaño infantil está lista. Ahora puedes imprimirla inmediatamente o guardar el resultado. Descarga Password Photo Maker y convierte tu foto a tamaño infantil en menos de un minuto. ¡Gracias!